Dos recolectores de café de nacionalidad venezolana, según testigos, fueron asesinados con machete el pasado martes en predios en la finca El Paraíso, ubicada en la vereda La Duda Alta de Codazzi. El propietario de los predios manifestó a la policía del Cesar que los dos extranjeros llegaron el día martes a recolectar café y al día siguiente los hallaron sin vida. Sus pertenencias personales estaban desordenadas y les habían hurtado sus celulares. Las autoridades indicaron que hasta ayer no habían podido establecer sus identidades.